¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Acabamos de ver probablemente el mejor encuentro en lo que llevamos de año. Primer partido de las semifinales de Champions League, Real Madrid contra el Manchester City, que acabó en tablas 1-1 con golazos de Vinicius y Kevin De Bruyne. Atención a esta noticia bomba de última hora. Inmediatamente después de finalizar el partido, un medio británico muy importante preguntó a Pep Guardiola sobre la posibilidad de fichar a Messi a final de temporada, ya que como se sabe, el crack argentino no va a seguir en el PSG. Y Pep soltó la bomba, afirmando que es prácticamente imposible fichar a Messi, porque según Guardiola, Leo está a punto de volver a su casa en Barcelona el próximo mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡égitadio! ¡Gracias!